¡Mmm! Voy a preparar una rica torta para el cumple de Mili. ¡Ah! ¿De qué se ve este empaque? ¡Oh! Aquí está toda la info que necesito. Lo llevo. Consume informado. Lee las etiquetas de los empaques de alimentos y bebidas. ¡Julienda! ¡Chenga la etiqueta! Indecopy. Hola a todos. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una edición especial de su programa Consume Informado. Les saluda Juan Carlos Cuadros y estaré en la conducción del programa. Con una manera de introducción podemos decir que las empresas están haciendo cada vez más uso de la tecnología para facilitarle la vida a los ciudadanos. Casos, por ejemplo, como el de los ventiladores mecánicos que se han monitoreado o son monitoreados de celulares para evitar contagios en médicos. Y una serie de cosas que vamos a tratar de conversar hoy día. Hoy nos acompaña Wendy Lezma. Ella es directora de la Autoridad Nacional de Producción al Consumidor del Indecopy con quien vamos a conversar de este tema. Wendy, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenas noches, Juan Carlos. Gracias por la invitación. Y sí, es un tema en realidad recorrente que está ya en la conversación del día a día de los consumidores respecto de estos productos que, como tú bien dices, son evidentemente llenos de innovación, son nuevos, pero que también eventualmente podrían traer riesgos a todos nuestros ciudadanos. Podríamos decir que el COVID-19 ha cambiado la vida a todos los ciudadanos. Así es, porque no solamente estamos hablando de hábitos de consumo, sino también estamos hablando de tipos de productos que poco a poco han comenzado, de cierto, a través de la información que vamos compartiendo, a ser necesarios para algunas familias, para algunos consumidores, ¿no? Algunos de ellos ya se habían posicionado y que podías encontrar en algunas tiendas o a través de algunas plataformas de internet, pero consideramos que aún existe una comprensión total de la envergadura de este tipo de productos. Y voy a poner un caso en concreto. Por ejemplo, muchas familias, y especialmente donde estamos hablando de familias en las cuales el padre, las madres son monoparentales en las cuales los padres tienen que ir a trabajar, pues tenían que dejar a los niños ya sea en casa, en el cuidado de otra persona, o a veces simplemente por un tema de seguridad y que la casa estaba sola, pues tú podías comprar dispositivos muy baratos, a veces a través de las plataformas o aquí en tiendas físicas, ¿no?, al día de videocámaras, que tú asociabas a tu teléfono celular y en tu celular tú podías ver las imágenes de casa, ¿no? Entonces tú estás en tu celular, en tu trabajo, y tú ves, ¿no?, la habitación 1, la cocina 2, la entrada, etc., y todo, todo lo tienes en el teléfono. Pero mucha gente, y esto es una anécdota, a veces se ha conversado con amigas en su momento, amigos, y me decía, sí, porque toda la información se queda en el celular. Y yo le decía, ¿estás seguro que se queda en tu celular? Sí, claro, se queda en el chip, pero no, hay una nube que es parte de la empresa que vendió el dispositivo o que está asociada a ese dispositivo que permite este tratamiento de imágenes que luego de que están en esa nube regresan, ¿no es cierto?, para que tú las puedas visualizar en la pantalla, que las tiene en control o en posesión un tercero. Y son imágenes que evidentemente van a permitir saber los horarios en los que tú estás, quienes están en casa, etc., evidentemente hablando de una empresa que eventualmente pueda sufrir un robo de seguridad, ¿no es cierto?, o algún hackeo, ¿no? Esto pasa también muy comúnmente ahora, lo estamos viendo ahora el cybercrime o el crimen cibernético, especialmente para entidades financieras, se roban mucha información, lo tuvimos también con una empresa grande, ¿no es cierto?, que brinda servicios de entretenimiento y que hackearon las cuentas de todos los socios de esta tienda, ¿no?, de este establecimiento y tenían información de datos personales. Entonces, este tipo de temas recién han comenzado a posicionarse dentro de algunos consumidores, a compartir su información y obviamente evitar estos riesgos que podemos sufrir. Ya han habido casos, investigaciones, por ejemplo, en las grandes plataformas, Google, Amazon, por ejemplo, que estarían utilizando la información o, por ejemplo, pidiéndote accesos a mayor información para disfrutar otro tipo de servicios y no había necesidad para poder utilizar, por ejemplo, los buscadores, que tú sepas mayor información o que se conecta a otro tipo de aplicación que mide tu movimiento, que está atado a estos desplazamientos y movimientos que tú puedes realizar. Y evidentemente es información que por más que nosotros creemos que es gratuita, que no hace daño, que no cuesta, en realidad es muy valiosa. No es más, si ustedes se dieron cuenta, hubo una pequeña discusión ahí entre algunos cibernautas, Facebook tuvo que cambiar la información de que era gratuita, ¿no? Porque siempre la información, si tú te conectabas o te bajabas de aplicativo, o la plataforma decía aplicación gratuita, no sin costo, y más bien ahora cambió esa reseña de la aplicación porque en realidad sí estás pagando y estás pagando con tus datos y tus datos son muy valiosos, ¿no? Es más, hasta ha habido ya hasta de índole político esta discusión respecto de qué tratamiento se da toda esta información a través de las redes sociales y si se han podido tener información muy valiosa respecto de expectativas o decisión de los consumidores respecto de campañas políticas. Entonces es muy relevante y los consumidores tenemos que tener en cuenta que muchos, muchos de los productos y equipos que estamos nosotros teniendo se llaman y están englobados en el Internet de las cosas. Tenemos refrigeradoras que te dicen qué productos ya se están acabando en casa. Hay proyectos en supermercados que el carrito de compra te dice, ¿no? Sobre la parte de tu lista, tú lo linkeas con tu celular que tiene tu lista de compras. Ah, y con el refrigerador que te dice, oye, te falta tanto de tomates, te falta tanto de queso, todo. Pero esa información no es que se quede en tu chip o se quede en tu celular. Hay alguien que lo está procesando, ¿no? Y que finalmente esa información es muy valiosa, tiene preferencias del consumidor y eventualmente puede afectar si es maltratada. Por eso no hay que tener miedo, ¿no? Ni dejar de usar esto o tener el pánico de las antenas sin coger eso. Por favor, hay que leer bien, instruirnos bien. Sino simplemente hay que buscar información respecto de empresas seguras que me brindan y tienen, ¿no es cierto? Altos estándares de seguridad de la información y que evidentemente van a impedir que usen mal mis datos personales. Déjate tú, hoy día que estamos viviendo estos tiempos de emergencia sanitaria, el uso de nuestro celular o nuestro teléfono móvil se ha compartido. Hemos convertido este teléfono en una herramienta tan importante para todos nosotros. Y es tan importante es también el conocer que todas las aplicaciones tienen términos y condiciones. Así es. Que son importantísimos que el público pueda leer este término sin condiciones porque ahí está un poco la libertad que le estamos dando a estos proveedores para poder trabajar, ¿no es cierto? Así es, porque a veces desde el equipo celular o el ejemplo que yo les ponía, ¿no es cierto?, de la refrigeradora, ¿no? O a veces hay algunos dispositivos que son de seguridad completa de casa que también se linkean a una cuenta tuya, ¿no es cierto?, de alguna plataforma y tienes la facilidad de verlo todo en tu celular. Todo esto es, evidentemente, es un servicio que te están prestando y como servicio tiene que existir unos términos y condiciones que evidentemente a veces es muy difícil de revisar, ¿no? Hubo un estudio, recuerdo en Suecia, la agencia sueca hizo un estudio de las 15 aplicaciones más que más los usuarios descargaban en sus equipos celulares, ¿no? Y primero hicieron el mapeo de cuáles eran las más famosas, las más utilizadas y luego identificaron que eran entre 12 o 15. Y de esas 12 y 15 se imprimieron todos los términos y condiciones y estaban hablando que era más de un día en poder terminar de leer todos los términos y condiciones de esas aplicaciones. Sabemos que es a veces engorroso, es muy largo, tiene mucho detalle y ahí hay un reto y una oportunidad para los proveedores, ¿no? De poner la información también mucho más sencilla y tal vez en un documento aparte para que los consumidores sepan cuáles son sus obligaciones y qué derechos tienen. Pero allí en esos términos y condiciones te dicen cómo voy a tratar tus datos personales, qué datos personales voy a tratar, qué tipo de servicios tú vas a tener acceso gratuito, qué otro tipo de servicio si va a requerir un pago adicional, cuál va a ser ese tratamiento del pago. Si lo haces tal vez a través de monederos electrónicos, si lo haces tal vez alguna tarjeta de crédito, cuál es la relación y el tipo de cambio que eventualmente se aplique, si va a ser del banco o no, se va a respetar la oferta que te ofrecieron. Si hay una plataforma de gestión de reclamos o atención de consultas directa o no, dónde está domiciliar la plataforma. Entonces, hay información súper valiosa que invitamos a los consumidores a revisar. Es más, antes de bajarse la aplicación, revísenla. Pero si ya la tienen y recién están escuchándonos el día de hoy, pues entonces invitemos, los invito a todos los consumidores a revisar cada una de las aplicaciones. Empecemos por las que más usamos y comencemos a conocer qué es lo que hemos cedido, qué es lo que hemos consentido. Y si evidentemente nosotros estamos de acuerdo o no con ellos, sino buscar otras alternativas. Pero hay algunas, por ejemplo, aplicaciones, Wendy, que no sé si te habrás dado cuenta que para poder comenzar a utilizarlas te piden inmediatas decisiones. Y cuando tú ya estás adentro, recién te invitan como que leer las condiciones para el uso de esta aplicación, ¿no? Así es. Ahí hay un punto importante que sería, como tú bien lo has mencionado al inicio, de que los proveedores, pues, en vez de utilizar todos esos términos y condiciones grandes de cinco pantallas, seis pantallas o siete, resumirlos a un cuadro muy pequeño, muy sencillo para que la ciudadanía o los usuarios de estos elementos puedan tener un acercamiento más rápido, más fiel a las condiciones en las que ellos están prestando servicio, ¿no? Claro, o sea, además, definitivamente poner los términos y condiciones completos es algo importante y es acorde a la ley, o sea, tiene que hacer así. Pero además también debería existir la posibilidad de tener una información que sea más estandarizada, más simple, en la cual te permita comparar, ¿no? Evidentemente hay plataformas que están, y servicios, redes, que están completamente posicionadas y va a ser muy difícil tal vez encontrar un sustituto, ¿no es cierto?, una opción adicional, ¿no? Pero al menos que le permita al consumidor poder revisar las condiciones, ¿no? Y poder también, de ser el caso, desafiliarte, ¿no?, este, dar de baja algún servicio que no necesariamente es el esencial, ¿no es cierto?, del servicio que te diste, tu consentimiento, de la aplicación, pero que eventualmente cambiaste de parecer, por ejemplo, el de recibir la publicidad comercial, ¿no? En muchos casos a veces no tienes opción aquí en el Perú por la normativa, tanto de datos personales como del Código de Protección y Efe del Consumidor. Tú tienes que consentir si quieres que trates de información para recibir publicidad comercial, ¿cierto?, cartas comerciales. Nosotros en un pequeño ejercicio que hicimos hace muchos meses antes de la crisis COVID, veíamos que habían algunos servicios que son muy conocidos, aplicaciones, que te decía que tenías que enviar una carta física a un país de Europa. Entonces, yo me descargué la aplicación simplemente de, ¿de cierto?, el network del servicio que yo tengo, ¿no?, de Android, iOS, etc. Yo me lo bajé de ahí, de la aplicación, busqué la aplicación que quería y me la bajé. Así de sencillo debería ser la opción dentro de la aplicación para poder yo desafiliarme este tipo de servicios que son esenciales, porque evidentemente yo tengo que autorizar y yo tengo que consentir qué tipo de publicación o de información quiero recibir, ¿no es cierto?, es más, para las propias notificaciones de las aplicaciones, ¿no ven que nos llegan y nos dicen, quiere recibir las notificaciones, quiere que le avisemos de tales noticias y uno puede decir no. Entonces, lo mismo debería ocurrir con este tipo de acciones, ¿no? Ahí es importante recordar a los consumidores que antes había una carga en el consumidor. O sea, el consumidor tenía que ir, ahora no, ahora se estandarizó al consentimiento previo, porque ese es el derecho de los consumidores a no estar recibiendo información que no quieren, ¿no? Y uno recibe, especialmente en esta época de pandemia, millones de llamadas, mensajes de texto que no se han solicitado y nada, ¿no? Cuando en realidad debería hacerse un filtro anterior de saber si hay consentimiento o no. Y ahí me lleva a otro caso que está ocurriendo mucho ahora, Juan Carlos, no sé si te ha pasado, ¿no es cierto?, que ahora para hacer algunas compras en internet, ¿no es cierto?, que hay nuevos actores, hay nuevos emprendedores, nuevos productos en el mercado, y para completar las transacciones, a veces te piden datos como, mándame la foto de la tarjeta, mándame el número de la cuenta, mándame tu foto del DNI, y han salido ya recomendaciones del Estado. Y nuevamente, señores, esa información son datos personales de los consumidores. Si simplemente necesitas acreditar que se ha hecho una transacción, pues entonces con el recibo o el número de la operación en el que se ha realizado, tú puedes verificar si efectivamente se hizo el pago y no necesitas mayor información o datos que te estén pidiendo esas empresas. Lo mismo con estos mensajes medio raros de te ganaste un automóvil, llámate al número, dame tus datos, o estos correos maliciosos que te dicen, hay un error, hemos detectado un fraude en su tarjeta, comuníquese con nosotros. No, la única comunicación que puede haber es directa del propio proveedor. Busquemos información correcta y no liberemos nuestra información tan fácilmente. Sí, eso se está dando con frecuencia. Sí, he estado al tanto de ello. Y efectivamente, están ingresando incluso hasta con cuentas falsas de bancos pidiendo que actualicen los datos. Así es. Sí, dejan toda la vida en la hoja de vida de los usuarios. Cuando ya se dan cuenta las personas que han ingresado sus datos, ya es demasiado tarde porque tienen todos los datos habidos por haber de esa persona. Bien, bien, bien dicho, Wendy, hay que tener bastante cuidado en eso. Y sobre todo en estos tiempos en los que también se están dando compras por internet, como bien has dicho. Ahí me gustaría tocar un tema porque, por ejemplo, hasta ahora, si bien es cierto, las empresas están cumpliendo de alguna manera con lo que prometen. No en la primera etapa de la pandemia, ojo, en la segunda etapa. No, porque en la primera etapa ha sido problemas. Pero en la segunda, digamos, como que se están cuidando bastante y hay un momento en el cual, si hay un problema, hay un canal de conversación para que puedan solucionar este impase entre proveedor y consumidor. Y debería existir, en todas maneras. Sí, en realidad, como tú bien señalas, han habido algunas fallas al inicio un poco enmarcadas dentro del periodo de declaración de emergencia, de una nueva forma de hacer las cosas que evidentemente fue repentina, que todos los países, no solamente ha sido Perú, hemos pasado. Y evidentemente hay que tener muy, muy en cuenta, ¿no es cierto?, que cada país es una realidad completamente distinta. Y es más, en nuestro país, cada ciudad tiene una forma de relacionamiento distinta. Entonces, podemos conocer buenas prácticas, pero no necesariamente esa buena práctica va a funcionar en un país o en otro. Entonces, en este caso, como tú bien dices, al inicio costó y costó bastante poder adecuarse a esta nueva forma de hacer actividad empresarial. Pero ahora creo que ya poco a poco las cosas se van estabilizando. Los consumidores, gracias al gran trabajo, tanto a través de ustedes y a través también de nuestras acciones de fiscalización, de supervisión, hemos podido también llegar con un mensaje claro, no solamente a los proveedores, sino a los consumidores, respecto de qué derechos son con los que cuentan y deben exigir. Y ahí es muy importante que los consumidores, lo primero que tienen que ver, además de los términos y condiciones, dónde domicilia la empresa, también es ver si los canales de atención de la empresa, si hay una gestión de reclamos adecuadas, funcionan. Eso es muy importante. Recordemos que ahorita estamos en un momento de estado, de estar en casa y es muy difícil para un consumidor si recibe un producto que tiene una falla o que no es el producto que había solicitado, pues poder ir a la tienda, hacer un reclamo. No, queremos agilidad, queremos una mejor gestión y atención hacia los consumidores. Queremos mejores canales de información y evidentemente para los consumidores que tienen mayores riesgos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los adultos mayores, las personas que puedan tener discapacidad, personas que evidentemente por sus temas de trabajo, ¿no es cierto? Tienen movilidad restringida. Ahora los horarios nuevamente han vuelto a ser restringidos, especialmente en alguna zona del Perú. ¿Cómo podemos dar, seguir brindando ese servicio, ese producto, también dándole facilidades a estos consumidores? Entonces, allí nosotros, como todos los años, hemos salido en la busca de las mejores prácticas que se están dando en este periodo COVID, este año, hemos lanzado la edición especial del concurso Primero de los Clientes con estas tres categorías, Juan Carlos, que son las que están buscando los consumidores y que representan, ¿no es cierto?, tres de los derechos fundamentales del consumidor. Acceso a la información, gestión de reclamos oportuna y también, evidentemente, condiciones que permitan mayor igualdad y acceso hacia los consumidores. Y buscamos, entonces, mecanismos de información como prácticas concretas que busquen informar de manera adecuada a los consumidores, mecanismos de reclamos, de gestión de reclamos, quiere decir que si hayan dado prácticas para gestionar de una manera adecuada los reclamos, atenderlos y dar soluciones a los consumidores o, eventualmente, también respuestas, evidentemente, que sean asertivas y también la categoría de inclusión e igualdad que promueven estas conductas concretas de los proveedores para poder hacer llegar sus productos y servicios y que, evidentemente, también pueden posicionar, ¿no es cierto?, algunos productos, ya sean regionales, ¿no es cierto?, y con ello, evidentemente, generar una ciudadanía mucho más participativa e inclusiva. Entonces, estamos buscando esas buenas prácticas y, evidentemente, las categorías que conversamos hoy no se marcan solamente un tipo de empresa, sino también buscamos a estas empresas que se han reinventado en pandemia y ahora en este escenario digital, con tantos riesgos que hay, pues, entonces, hay muchas oportunidades para ofrecer un mejor producto y un servicio. Me leíste la mente porque esa era la última pregunta que tenía planteada para ti, pero, en fin, el premio primero a los clientes es al cual te refieres. Este es un premio que ya se lanzó, pero tengo entendido que ya está entrando en la etapa de cierre, ¿no es cierto? Sí, el premio se lanzó, se suele lanzar a inicios de año, pero con esta crisis, evidentemente, decidimos postergarlo. Lo hemos lanzado la última semana de julio. Todos tienen la posibilidad de participar de manera gratuita hasta el 31 de octubre, ¿no? Entonces, si tú conoces, si tú como empresario te has reinventado, estás haciendo buenas prácticas, puedes postular, pero también, si eres un consumidor que conoces un proveedor, un emprendedor que está brindando sus servicios y sus productos a través de mejores prácticas, buenas prácticas, también, anímalo a postular, es gratis, el formulario es súper sencillo, son solo tres categorías y tenemos hasta el 31 de octubre de este año para postularnos. Todo noviembre va a ser un mes de evaluaciones de estas postulaciones y la premiación sería el 3 de diciembre de este año. Así que estamos para atenderlos a través de nuestras redes sociales de primero los clientes. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, pero también, evidentemente, toda la información de las bases está en la página de Indecopy, Indecopy Oficial, donde podrán encontrar el actualizado de las bases, así como también el recordatorio de las fechas en las cuales se puede presentar esta postulación. Muchas gracias, Wendy. Siempre es un gusto conversar contigo. Y antes de terminar, quisiera, si es que tienes algún mensaje final para todos nuestros clientes. Sí, para todos los que nos están viendo, sigamos cuidándonos. Así como el lema que señala el Estado, primero es mi salud, pensemos en que todas nuestras conductas tienen un impacto y un efecto que trasciende nuestra persona. Estamos alrededor de familiares, amigos, hay que cuidarnos. Y respecto a la protección al consumidor, que tiene mucho que ver con estas recomendaciones, porque esas conductas impactan a otros, siempre, siempre busquemos información para tomar la mejor decisión. Veamos bien si nos conviene o no contratar con algún proveedor. Hay muchas herramientas de información. Tenemos el MIR a quien le compras en Indecopy, tenemos guías a su disposición para poder tener cuáles son las recomendaciones a tener en cuenta y uno de los temas más importantes, colaboremos, seamos solidarios, porque finalmente de esta situación vamos a salir si trabajamos en equipo. Es verdad, eso es muy cierto, Wendy, y yo te agradezco mucho por estar presente aquí en Consumo Informado. Soy Juan Carlos Cuadros y como Wendy lo he dicho, tenemos que cuidarnos y tenemos que seguirnos protegiendo porque esto va a seguir todavía un tiempo más. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Wendy por tu presencia en el programa y nosotros estamos viviendo. Consumo Informado Esta es una producción de la Gerencia de Promoción y Difusión y Radio Indecopy.